Música Ay, ay, ay Música Música Amigos Amigos del Perú y del Mundo De esta manera Ya damos el inicio Hoy Hoy mis amigos Hoy Claro que si Hoy Sábado 13 de Enero De esta manera Agradecemos A los dueños de la casa A nuestro amigo Rolly Alvarado Pérez La Evelyn Tano Ahí está carambas Ya damos el inicio Y nos venimos, nos venimos para acá Ahí está Ahí está la casita Ya casi terminada Claro que si Solo esperamos las horas Para que nuestros amigos Por acá ya lo culminen todo Ahí está Ahí está Qué bonito Lo maestro de obra De esta manera Nos acompaña Música Música Ahí está Ahí están nuestros amigos Nuestro maestro de obra Claro que si De esta manera Ya damos el inicio En la maravillosa tierra linda de Xicaia Claro que si Con la linda familia Alvarado Y saludamos a nuestros padrinos de la casa Para Elio Rivera Para Elio Rivera Y Llanuela Para Celica Camayo Y Zapoma Eso con la bendición De nuestro señor De esta manera Ya estamos iniciando Este bonito Vaseado de techo Este bonito Zafacasa También agradecemos A los papitos De nuestros dueños De la casa Para Sossi Malvarado Claro que si Para Lucía Pérez Que venga Guillermo Justano Y la mamita Enquieta Guamán Vamos a trabajar Duro y parejo Ay, ay, ay Agradecimientos totales A nuestros amigos Que están colaborando Para acá Para acá Costa de la casita ¿No? Ahí está carambas Ahorita subimos para arriba Ah, ahí, ay, ay Por acá también Ya está alistando Su tractor Ya ves No sé qué hará Pero va a hacer algo Ahí Chau Ahí están mis amigos De esta manera Ya damos inicio En breve subimos En breve Vamos por arriba ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Vamos a subir arriba. Vamos a subir arriba. Para arriba, por esta mitad de la mitad. Para arriba, por esta. Para arriba, por esta. ¿Verdad? ¿Verdad? Para arriba, acá. ¿Verdad? 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 Ahorita subimos para... La casita, eh. Ahí están nuestros amigos, familiares. ¿Verdad? 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 Ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ir para... Para arriba. Ah, por acá se sube, ¿ves? Ahí están los familiares. Ya, ponemos acá. Ahí está, caramba. Ahora sí. Subimos para... La casita, eh. Qué bonito de esta manera. Agradecemos a nuestros familiares. Amigos, en general, eh. Hoy día, mis amigos están, pues... Pechando la casita. A ver, vamos para allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí estamos con nuestro maestro de obra. De esta manera ya culminan. Buenos días, papi. Buenos días. ¿Verdad por acá? ¿Verdad por acá? Pues vamos. Ay, está caramba. Buenos días con todos. De esta manera ya estamos dando el inicio. Claro que sí, eh. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Qué bonito, mis amigos. De esta manera damos el inicio. Buenos días, buenos días. ¿Verdad por ahí? Bueno, buenos días, papi. Buenos días, buenos días. Ahí están nuestros amigos encargados, pues... A el maestro de obra también por allá. Trabajo muy duro. Ahí está. En la botella, agua. Ahí está. Ahí va. Qué bonito, agradecemos... A los padrinos de la casa... Ahí está para Elvio Rivera, para Anita Cerica Camayo. Agradecimientos desde los Estados Unidos para Ove Rivera, Via Nueva... gracias a él pues estamos en este unito zafacasa. Gracias Ove Rivera que como toca pues como toca nuestros amigos de Tinge de Oro. Gracias a Johnny Rivera Villanueva y también pues Romelcito también gracias a Judith Camayo Solaro, también para Silvia Alvarado Pérez que hoy gracias a ella hemos pues ahí está el rico desayuno, el desayuno delicioso, suculento, motecito, el rico motecito. Claro que sí también agradecemos para nuestro amiga Katherine Justano Huamán y David Orihuela Núñez pues también se está preparando gracias a ellos el rico almuerzo. También para Saúl Bruno Aquino desde los Estados Unidos ya sirviendo los cinco barriles de cerveza. Aquí así viene la cerveza, también agradecemos para Armando Allala Rincón desde México también tres barriles por ahí. Ya se viene, ya se viene desde India Wilber Alvarado Pérez y esposa cinco barriles por ahí. Y otros cinco barriles también para Juan José, ah, Juanjo Quinto desde los Estados Unidos también. Cristian Yalba tres barriles por ahí cinco barriles de Sergio Pérez y esposa. Ah, y otros tres barriles también de parte de Freddy Nicodemas. Mesa desde Italia y María Serpa, ¿no? Claro que sí. ¿Y dónde está, pues? Ah, nuestro maestro de obra, Aníbal Alvarado Pérez. Ah, ya está, carambas, también para Denis Alvarado Pérez. Los maestros encargados, ¿no? De poder hacer un día en la casita. Qué bonito. Agradecemos una vez más. Y así viene la orquesta, también así viene la orquesta. Claro que sí, ah. Ahí está, qué bonito de esta manera, mis amigos. Estamos ya casi terminando. Ahí está, ve. Para nuestros maestros de obra, el saludo cordial. Bueno, voy a ir. Ahí está. Saludos para Nueva York, ¿no? Ahí está, para toda la gente línea de Nueva York. A los United. A los United. A los United. A un saludo especial para mi pata de Roli, que está allá en Estados Unidos. Ahí está. Saludos. Felicidades, este, mi roblecito. Acá estamos nosotros, full chamba. Ay, 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 para mi pata de Roli, donde se encuentra. ¿Ah? Ahí está, caramba. Saludos cordiales para acá a ustedes, mis amigos, que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? En Estados Unidos, otros por allá por la India, otros por Italia. Toda la familia linda, ¿no? Claro que sí. Ahí está, caramba, la casita de nuestro amigo, ya está listo. ¿Ah? Ahí está. ¿Por qué lo has hecho así? Claro que sí, nuestro amigo Roli Alvarado, desde los Estados Unidos, ¿no? Edwin Titano. Bueno, ya tu casita ya está a punto de hacerte chava. Ya, bueno, ya está allá. Hoy día se hace todo, mis amigos. Ya se hace todo. Ahí está para la familia de Chamberbo también por allá. Qué bonito, qué bonito, mis amigos. Y yo chico al Herbert thumbs, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Miles le saludo en todos lados, ¿no? Gracias, gracias, ahí está nuestro amigo, Over Rivera Villanueva, una vez más, Overcito, gracias. Y gracias a Over, pues hoy día llegamos hasta la tierra linda de Zicaya, para poder disfrutar, para poder hacer bailar y gozar a toda la linda familia acá, claro que sí, a la familia Alvarado, a la familia Pérez, a la familia Justano, Guamán, claro que sea, ahora vamos para acá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! También para la linda gente en Lima, para el barrio Santabar de Brasicaya ¡Ay, está nuestro amigo Rodrigo por allá! ¡Vamos a luchar con la rica chichita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, mis amigos! ¡Aníbal! ¡Aníbal, por favor! Unas palabras, por favor, para toda la gente linda que está viendo en este momento Para Rolly, ¿no? Que en especial su casa ya está, ya casi culminado, ¿va? Así, un saludo para mi hermano Rolly, para Evelyn Estamos ya dándole duro con el techado Ya esperando también a los demás familiares Y nada más, pero un saludo para todos ¡Claro que sí, papá! ¡Gracias, gracias! De esta manera, con mis amigos agradecemos a toda la gente linda que está poniendo su granito de arena Ahí está la linda casita, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡También ahí está Shio! ¡Ahí estamos ustedes de la maravillosa tierra linda de Xicaya! Hoy día, pues, a todos nuestros amigos Xicayinos A las Xicayinas ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, carajo! ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jejeje! ¡Gracias, gracias, Shio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y hoy, como siempre! Aquí el seguidor, ¿no? Que está atento a nuestra traducción ¡Gracias! ¡Por ser parte de esta linda familia! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Ahí están las mamitas! ¡Ya están chachapando! ¡Ya están chachapando! ¡Ya están su coquita! ¡Para ya preparar el delicioso almuerzo! ¡Ahí está ves! ¡Ya están chachapando! ¡Ya están congachando por ahí! ¡Para preparar el almuerzo que está preparando pues! ¡Nuestro amigo! ¡Ah! ¡Nuestra amiga Katherine Juntano Huamán! ¡Y David Orihuela Núñez! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡De esta manera ahora decimos a la familia todos! ¡Ahí está! ¡Están en sí poniendo su granito de arena! ¡A nuestro amigo Pincuyerre igual! ¡Se arregpera su continuación! ¡Es un drástico! ¡Es principal! Se ha traído ya, se ha traído ya El tractore está ya... ¿Qué hay aquí? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está De esta manera agradecemos otra vez más Ahí están nuestros padrinos Y acá está para Elvio Rivera, vía nueva, para Célvica, Camayo Bueno nosotros mis amigos, en breve subimos cuando ya está listo casi ya la cita ahí listo ya, ¿no? Para poder terminar Para ello poder terminar Toma tu chichita, toma la chichita carambas ¿Verdad? Toma tu chichita, toma la chichita carambas ¿Verdad? Toma tu chichita, toma la chichita carambas ¡Gracias! 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 10 años ¿Cuántas por un año? ¿Cuántas por un año? Dependiendo ¿Un matrimonio, un bautismo? Ah, todo ¿Tu tarjeta? ¿Y ese a uno? Sí, papá ¿Dónde está? ¿De aquí? Sí, se me lo cobró Sí, está bien, está bien Está bien Qué bonito, agradecemos a toda la familia que está apuestando su granito de arena y a mis amigos Ahora sí, nosotros damos un pequeño paso comercial, mis amigos Ahora vamos a bajar para abajo mejor ya Bueno, mis amigos, damos un pequeño corte comercial ¿Cómo están nosotros? Abajo vamos Para aquí A ver 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 una pequeña pancita comercial en el camino de periodo y ahí está mis amigos la casita de Rolly Alvarado Pérez y Evelyn Justano Guamán que bonito de esta manera ya estamos casi culminando lo que son las vigas lo que son las vigas por ahí claro que sí agradecemos a nuestro maestro maestro de obra para Aníbal Alvarado lo cual ahorita se está encargando pues ahí a acomodar bien el cemento oh Dennis Alvarado que eres claro que sí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Para los padrinos Elio Rivera Villanueva y Felica Camallo Esta es mi viejo alias el Romelcito, esta es el Romelcito Caramas. El Romelcito Caramas 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 El Romelcito Caramas